Cuba está viviendo uno de sus momentos más oscuros, bajo el peso de más de 60 años de represión. El pueblo cubano está alzándose, harto de la pobreza, la falta de libertades y un gobierno que, aunque debilitado, está aferrándose al poder con todas sus fuerzas. En cada rincón de la isla, las voces de los cubanos están resonando, exigiendo lo que durante décadas les han negado, la libertad. Los castros ya casi no están, pero Díaz-Canel está manteniéndose en el poder, mientras el régimen sigue controlando cada aspecto de la vida diaria. Sin embargo, la presión está aumentando. El pueblo cubano está enfrentándose a un sistema que ha penetrado profundamente en la sociedad, dejando cicatrices que siguen doliendo. Están surgiendo nuevas preguntas, ¿cómo se derriba un legado de tanto control? ¿Será suficiente con la caída del régimen para empezar de nuevo? El pueblo decidido está luchando por encontrar esas respuestas. Cada día las manifestaciones están creciendo, desde los barrios más humildes hasta las ciudades más vigiladas. El gobierno cubano está respondiendo con represión, con detenciones y violencia, pero la gente ya no está retrocediendo. Los jóvenes, los viejos, todos están levantándose para exigir lo que por tanto tiempo se les ha negado. Las redes sociales están iluminándose con imágenes y videos de la resistencia, de cubanos que están arriesgando sus vidas por un futuro distinto. Desde el exilio, miles de cubanos que huyeron en busca de libertad están apoyando a sus compatriotas. Sin embargo, están surgiendo tensiones. Las diferencias entre los que se quedaron y los que huyeron están dividiendo a una nación que está luchando por reconstruirse. Mientras tanto, el gobierno está intensificando sus esfuerzos por aplastar cualquier atisbo de disidencia. Las fuerzas de seguridad están tomando las calles, están arrestando a quienes se atreven a hablar, están utilizando la censura y el miedo como sus armas más poderosas. El pueblo cubano está encontrando nuevas formas de resistir, de organizarse y de mantener viva la llama de la libertad. El costo de esta lucha está siendo alto. Muchos están desapareciendo, otros están siendo encarcelados y muchos más están enfrentándose a la brutalidad del régimen. Sin embargo, el pueblo no está cediendo. Está reuniéndose en las calles, está desafiando las balas y los golpes, está enfrentándose al gobierno con el único poder que tiene, su determinación de ser libre. Y mientras Cuba está tambaleándose bajo el peso de esta revolución, el gobierno está aferrándose con desesperación a lo que queda de su control. Las fuerzas del régimen están intentando sofocar la rebelión con más represión, pero el pueblo cubano está resistiendo. Desde el exilio, los cubanos que se fueron están presionando por su parte del futuro, algunos con la esperanza de volver a construir, otros están reclamando lo que se les quitó en el pasado. La tensión está aumentando. ¿Cómo se reconcilia un país que ha estado roto por tanto tiempo? El pueblo cubano está preguntándose si alguna vez podrán sanar las heridas que ha dejado la dictadura. Mientras tanto, están enfrentándose a un futuro incierto. Un futuro en el que la libertad es el único camino, pero uno lleno de incertidumbres. ¿Qué ocurrirá cuando finalmente el régimen esté cayendo? ¿Será una transición pacífica o Cuba estará cayendo en el caos y la división? La respuesta aún no es clara. Por ahora, el pueblo cubano está luchando cada día por esa libertad, sabiendo que el futuro es incierto, pero que el presente está lleno de coraje. Están construyendo algo nuevo en medio de las ruinas del autoritarismo y mientras lo hacen, el resto del mundo está observando. ¡Viva Cuba Libre!